No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida Lo llevo en el alma, en las buenas y malas Yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo Hey parceros que tal como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano El mediocampista Didier Pino es nuevo jugador de la America de Cali Procedente del deporte Skindío Tiene 26 años, mide 1 metro con 73 centímetros y su pie hábil es el derecho En toda su carrera como profesional Pino solamente ha vestido las camisetas del ya desaparecido Universitario de Popayán y Deportes Skindío En el último año Didier jugó 33 partidos con el equipo kindiano, además de recibir 11 tarjetas amarillas Además de America de Cali, el volante de marca de 26 años también tenía ofertas de Río Negro de Águilas y Deportivo Pasto Se espera que en las próximas horas firme su contrato como nuevo jugador de la America de Cali Que será de un año en condición de préstamo con opción de compra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.